Nosotros apoyamos el cooperativismo en la Argentina y para nosotros el cooperativismo forma parte esencial de lo que se llama la competitividad del agro y de las economías regionales en nuestro país. Hoy estamos inaugurando la primera parte de esta fábrica que en su momento va a demandar más de 50 puestos de trabajo, es decir, 50 familias que de manera directa van a depender de este establecimiento y eso para nosotros es motivo de alegría porque es inversión y es trabajo.